Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de tutoriales el diego y regresando de tiempo les vamos a traer un video muy importante es de como eliminar cuenta de id de en este caso wawaii p40 lite lo primero que vamos a hacer es tener dos herramientas bueno yo lo voy a hacer tan solo con sigma veo que ya tiene la versión de android 12 si me parece muy bien acá este dispositivo y la cual también vamos a utilizar cable harmony como ustedes saben porque si no ya no va a conectar a test point yo les voy a mostrar acá gente que el test point lo tengo acá en esta parte del dispositivo tienen que destapar el dispositivo para poder hacer el proceso como en este caso yo lo tengo no entonces una vez ya estando destapado pues vamos a abrir nuestra herramienta de sigma box gente para hacer el proceso a ver vamos a empezar por aquí abriendo nuestra herramienta listo ya tenemos entonces nuestra herramienta acá abierta lo que vamos a hacer es seleccionar lo que es el procesador de silicon ahí les vuelvo a mostrar el test point cual van a ser contacto y conectar el cable en este caso un cable modificado harmony con una resistencia de 10k listo mi gente entonces acá vamos a seleccionar i silicon y acá vamos a esperar que nos dé el puerto pero para eso vamos a conectar nuestro cable harmony como ustedes saben ya con la otra pues con la nueva seguridad ya no nos conecta test point entonces yo modificado mi cable lo que voy a hacer es conectar primero al dispositivo mi cable y luego voy a hacer el test point y voy a conectar ya hacia la computadora como lo vamos a ver en esta forma el test point gente vamos a conectar ahí en este caso tiene que estar desconectada la batería ten en cuenta eso gente voy a volver a desconectar nuevamente aquí te hago test point vamos a ver listo ahí voy a conectar listo ahí ya tengo que tener el puerto ya generado listo ahí lo tengo listo mi gente como ya tengo conectado el dispositivo lo que voy a hacer es acá seleccionar kiling y lo vamos a dar en kiling kiling 810 a ver no perdón kiling 980 no kiling 810 viene a ser el dispositivo y lo damos al servicio y acá lo damos eliminar huawei id y vamos a esperar gente que nos haga el proceso en este caso si es una herramienta muy buena para eso ya lo había testeado en otro dispositivo ahí nos dice que debe estar conectado la batería a la placa le damos en ok y esperamos yo había sacado ya con sigma varias cuentas id pero la diferencia que este dispositivo tiene otro tipo de android listo acá donde nos pide ese aviso lo vamos en aceptar desconectamos desde la pc el cable y lo volvemos a conectar listo esperemos que no nos den ningún tipo de error y ahí como tú puedes ver está leyendo correctamente lo que es eliminando la cuenta de id espero que se suscriban gente ya que no estamos subiendo vídeos por algún motivo que estábamos muy atareados pero ya volvemos a volver con los vídeos de caja lo que especialmente para toda la gente que lo necesita vamos a esperar entonces ahí que termine de eliminar lo que sería la cuenta de id de huawei p40 light kirin 810 ojo me estaba equivocando este viene a ser un kirin 810 gente de este dispositivo y esperemos nada más que se dé proceso exitoso para después probar todas las funciones del dispositivo porque he escuchado que muchas cosas muchos motivos muchas veces no lo borra gente es una mentira pero solo toca esperar nada más y probar listo ya está dando los últimos pasos solamente nos queda esperar listo mi gente ya está borrando entonces y ya se ha terminado entonces solamente vamos a ver que el dispositivo se nos reconozca yo voy a desconectar mi cable harmony yo por aquí y vamos a esperar que el dispositivo encienda correctamente sin ningún error el proceso para FRP es el mismo gente con cable harmony no hay problema vamos a esperar ahí se está haciendo factoría de redes en este caso nos dice cuando está repitiendo el proceso para FRP es lo mismo solo tienen que tener su cable harmony vamos a ver si se ha borrado en este caso la cuenta de ID entonces vamos a probarlo gente si es verdad y si no pues obviamente nos estaría mintiendo el proceso ahora vamos a retirar la tarjeta SIM para configurarlo en este caso damos siguiente acá le damos que no tenemos y acá probar más tarde listo vamos a probar más tarde salir omitir no gracias más tarde más tarde más tarde listo vamos a listo gente ya está borrada entonces la cuenta de ID como ustedes pueden ver de una forma rápida y fácil eso fue todo el proceso con la herramienta SIM no box van a poder quitar la cuenta de ID Astra Android 11 que tenga el dispositivo al propósito vamos a ver qué tipo de Android tenía para saber que funciona muy bien bueno en este caso dice versión de MIUI 12 y vamos a ver qué tipo de Android tenía gente bueno acá nos dice versión MIUI 12 bueno la versión de MIUI 12 y la seguridad de MIUI 12 entonces ya con eso ustedes pueden utilizar vamos a probar si es que nos da la huella los datos biométricos bueno en este caso si nos da normal correctamente y eso fue todo bueno en este caso aquí no y bueno bueno así